Peques, están de vacaciones y hay alternativas para que se ejerciten en estas vacaciones en el verano. Cursos de natación y de otros deportes a muy buenos precios. Acá les vamos a ofrecer una serie de alternativas que les van a cambiar la vida. A usted y a sus hijos, usted por su tranquilidad mientras ellos practican estos deportes y a ellos por los nuevos conocimientos que van a adquirir en sus vacaciones. Steve Romero nos cuenta mejor de lo que se trata. Adelante, Steve. Bueno, estamos viendo esta piscina repleta de alumnos en vacaciones, aprovechando sus vacaciones. Adelante, Steve. Hola, René, ¿qué tal? Estamos en vivo desde el Distrito de Comas, 8 de la mañana. Y estamos en la escuela o en la Academia Virgen de Chapi, donde no solo se enseña natación en el verano, sino también a lo largo del año para niños y jóvenes. Más adelante vamos a venir con toda la información para que arranque este 2024 de la mejor manera, matriculando a su pequeño, haciendo deporte y divirtiéndose. Por supuesto, y aprender a nadar, si usted supiera la cantidad de personas que no saben nadar, se sorprendería. Acá, por ejemplo, no todos saben nadar. Ojo, es un conocimiento importantísimo. Vamos ahora a niños, vamos con información en vivo. Niños un poco mayores que ya están en el colegio o en el nido y que en este verano están durante dos meses de merecidas vacaciones. Y eso puede representar un desafío para los padres. ¿Qué hacer con los niños que están en casa? Bueno, Steve Romero nos trae alternativas interesantísimas de un concepto denominado vacaciones útiles. Adelante, Steve. ¿Qué tal, René? Ocho y diecinueve de la mañana y hemos llegado hasta el distrito de Comas, en la Academia Virgen de Chapi. ¿Por qué estas pequeñas están recibiendo sus primeras clases? Ya están calentando para ingresar a la piscina. Porque aprovechando el verano y las vacaciones, ellas van a aprender. Están recibiendo justamente las indicaciones de sus profesoras para ya poder ingresar a la piscina. ¿Pero qué de peculiar tiene la piscina de la Academia Virgen de Chapi? Y es que es la más antigua del distrito de Comas, con más de 30 años. Ojo, es una piscina temperada y techada. Las niñas ahí vienen corriendo, ya se están alistando, van a ingresar a su piscina pequeña. Es obviamente diseñada para su tamaño, para su edad. Pero ojo, esta piscina, porque los papis se preocupan por toda la seguridad, está certificada por el Ministerio de Salud, también es importante ello. Verificar que se preparen con profesionales y que obviamente todo el tema de sanidad esté disponible para ellos. Para eso vamos a hablar con el profesor Raimundo Ari, que él es el director de esta escuela de natación, que ya acá en el distrito de Comas es muy conocida también por la experiencia y la calidad que ofrecen a su público. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por la gran visita. La verdad, pero hay una gran sorpresa de que vengan ustedes, especialmente a ATV, ATV preocupándose por el deporte. Qué gusto, qué grande. Este verano, obviamente, nos agarra como siempre con mucho calor y los niños están de vacaciones. ¿Qué mejor alternativa que llevar clases de natación? Es un deporte completo, donde los niños y los jóvenes, adultos, tienen la capacidad de hacer un movimiento de psicomotricidad que es muy importante. También es muy importante porque cura el asma, cura los bronquios, como para la salud, que es muy importantísimo. A ver, vamos a ingresar justamente a la piscina donde están los más grandes, porque aquí no solo están recibiendo niños que empiezan desde cero, desde el nivel principiante, sino también hay niveles de intermedio y avanzado. Y me dicen que de acá salen campeones también. Sí, casualmente nosotros somos la academia afiliada a la Federación Nacional de Natación que representamos a Comas. Somos la academia más antigua de Comas. Tenemos 30 años. El quien habla es profesor de Educación Física, licenciado. La mayoría de todos somos profesores de la especialidad. Y representamos, como voy a repetir, representamos a Comas a nivel nacional y internacional. Perfecto. ¿Dónde los pueden encontrar, profesor, para la gente que se venga a matricular? Porque hoy es la primera clase del año. ¿En dónde y en qué horarios? ¿Para bien? ¿Para qué edades? De todas las edades. A partir de tres años, sin límite de edad. Y tenemos dos piscinas. La piscina La Patera, que viene a ser la patera para los niños. Y luego tenemos la piscina Intermedia, ¿no? Para que puedan así los niños puedan disfrutar del agua. Ahí, como ven ustedes, está la profesora que está enseñando. Y de igual manera, quiero decirles de que nosotros somos pioneros en esto. Pioneros en el trabajo de la natación y la más antigua, puedo repetir. Y sí, tenemos los materiales didácticos. Todos son materiales didácticos para la enseñanza de los niños. Eso es lo importante. Tienen infraestructura, tienen el material y tienen los profesionales. Y una certificación del MINSA para poder operar. Están en la avenida Tupac Amaru 6835 y los encuentran en el teléfono 973-742-267. Repito, 973-742-267. Ellos son la Academia Virgen de Chafi. Una alternativa en Lima Norte para que matriculen a sus niños y jóvenes este verano con las vacaciones útiles, compañeros. Y, dicho sea de paso, es importantísimo aprender a nadar. Importantísimo. No saben la cantidad de gente que no sabe nadar. Y es una virtud saber nadar, sobre todo en un país con tantas playas y con tanto mar.